Hay etapas en las que hay que renovarse o morir, las victorias llegarán siempre y cuando den su máximo esfuerzo todos los días, señala el padre Lorenzo Mech durante la misa de inicio de temporada de los Leones de Yucatán en el Parque Cuculcán. Posteriormente los jugadores continuaron con los trabajos de pretemporada, con un entrenamiento intenso de casi tres horas, donde iniciaron con ejercicios de acondicionamiento físico, para luego darle paso a la práctica de jugadas defensivas individuales y en conjunto. De ahí los pitchers trabajaron en sesión de bullpen, con estiramientos para más tarde, realizar varios disparos entre rectas, curvas, sliders y cambio de velocidad. Este martes será el último entrenamiento de los Leones y Matías Carrillo encabezará la práctica, que está programada para arrancar a las 4.30 de la tarde. También se espera que al final de la jornada, nombre a los 28 jugadores que integrarán el roster titular de la campaña 2014. Los Belenudos debutarán el próximo miércoles enfrentando a los Piratas de Campeche, en el estadio Nelson Barrera y el jueves en el Parque Cuculcán.